Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad Ya si es de España y Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta, hasta ahora Nos mudamos de sitio, porque como ya dije al principio, en su momento Hicimos un pequeño 2x2 para hacer que si, tema de metal, no se que, para organizarnos un poquito Allí tenemos todas las camas, los hornos, todas las cosillas Y estuvimos buscando una zona que fuera, como yo dije al principio, una zona plana, sin montañas alrededor para que no pillaran las alturas Y etc, ¿qué pasa? Estuvieron tanto vers como es, buscando una zona y esta fuera adecuada Bueno, ellos sabían que teníamos vecinos, ¿vale? Porque de hecho, una de las veces lo vieron salir de la casa, etc, etc Nosotros les dijimos, da igual, no pasa nada Nos mudamos aquí, empezamos a traer todas las cosas y como veis yo, en este caso, porque vamos a dividirnos en varias casas Para tener todo mejor, para que tengamos una especie de aldea, porque estar todos en la misma casa me parece muy detrás, sinceramente ¿Y qué hicimos? Pues obviamente yo puse aquí unos pequeños cimientos, puse el armario, pero esto se puso porque, bueno, porque construí lo hice mal ¿Vale? ¿Qué pasó? Que tenía todo el loot, ¿vale? En una caja y todo al descubierto, ¿vale? ¿Qué pasó? Que los vecinos vinieron, ¿vale? Y demás, los vecinos vinieron cuando yo acababa de llegar, de traer todo el loot que me quedaba Es decir, no tenía cajas ninguna, no tenía para poder hacer más cajas, de hecho esta casa de aquí estaba totalmente abierta No podía hacer nada ¿Qué pasó? Éramos, creo que, cinco, ¿vale? Pues llegaron un grupo de cinco o seis personas Bueno, eran, sí, eran cinco o seis personas Y armadas con pistolas, con arcos, etc ¿Vale? ¿Qué pasó? Desde el primer momento lo decía, digo, digo, por favor, digo, no subáis aquí arriba porque tengo las cosas y no me fío ¿Vale? Así que digo, por favor, tal, porque claro, tú puedes coger las cosas de los cofres y que nadie se dé cuenta ¿Vale? ¿Qué pasó en ese momento? Vamos a ver cómo ha sucedido todo, gente Allí estaban ellos en plan, oye, ¿qué haces aquí? No sé, no sé cuánto Y además con una actitud muy desafiante, como muy en plan, no estáis en posesión De hecho, unas palabras de Stratus que no se van a olvidar van a ser las de No estáis en posesión de, ¿cómo era? De negociar Eso, dice, no estáis en posesión de negociar No, no estáis en posesión de negociar Porque claro, nosotros íbamos con machetes, con arcos y bancopistolas Y directamente nosotros no podíamos hacer nada, ¿sabes? Lo pongo, ¿vale? Y creo que te empezó a hablar con Bers Ahora vienen todos para acá, ¿vale? Nada, es que vete tú ¡Casa! Ese de atrás es Gema ¿Ves? No, no, estábamos un poco en la F Porque encima, si os dais cuenta ¿Ves a lo que me refiero? En plan, como que... Luego ellos decían que iban en plan de buenas Pero en plan, cuando vas de buenas no vas apuntando a la gente ¿Sabes? En plan... Y rodeando a la gente, en plan, tío Era una situación muy, muy tensa, sinceramente ¿Veis? A mi casa, dime que baje el arma En plan, todos con armas, no sé qué Todos aquí acorralando a Bers Y yo allí en plan de ¡Hostias! ¿Qué coño puedo hacer? Literalmente, tenía todo encima Pero en plan, 3.000 de azufre 4.000 de madera No sé cuántos mil de piedra Tenía de todo Yo venía de turista Yo venía de turista Yo soy de mi casa, chavales Bueno, están aquí ¿Vale? Yo soy el puto guerrero Otra, otro Eh... Se quedan un rato hablando Porque, bueno, que si le robamos los caballos Que si no sé qué Yo no robé nada, ¿vale? Y Bers yo creo tampoco Escuchadme Pero bueno, empiezan aquí un poco como a eso ¿Vale? A su rolito de eso A ver, escúchame En uno de los momentos, ¿vale? Alguien de ellos pega un escopetazo ¿Vale? Ir desde mi puta casa Ya me estoy calentado Y obviamente esto Están aquí en su casa No se iban En plan... En ese momento yo estaba en el otro lado O sea, nosotros estamos enfrente Estamos viendo en plan de ¡Hostia! Tenemos que hacer algo Porque se va a liar partísima Tal cual, ¿eh? Porque nosotros no sabemos Con qué intenciones venían Y además, viendo todo esto Que estaban todos allí Además, acorralando a Bers Y tal y cual Y claro, mientras Bers Estaba hablando con nosotros Por el chat de aquí, ¿sabes? Yo voy a morir Pero alguno me voy a llevar, ¿eh? No, no sé Yo voy a decir Que disparé, ¿sabes? No, a ver Yo fui a escuchar un tiro Y veros correr Y dije Se están atacando Sí, sí, sí Y de hecho, mira Cuando la tensión empezó a aumentar Fue cuando Alguno de ellos disparó al aire Con la escopeta ¿Vale? Eh, que se marca el lápiz Se han metido todos aquellos Pa' dentro de la casa ¿Veis? Mira, es que no se ha escuchado, tío Se está disparando Vamos Madre mía, casi me das a ver Vale, aquí ahora Este puto rollo Ahora, es ahora No, no, ves Tranquilo, tranquilo El que se marca la pistola Va a enseñar la esponja Vale, ¿escucháis eso? Eso fue uno de ellos, ¿vale? Claro, nosotros pensamos Porque no lo veíamos Digo, ya está, digo Ya se han cargado A ver Y le dije a todos Digo, matalos a todos ya Digo, disparad ¿Y qué hizo Esmo? Vamos Madre mía, casi me das a ver Esmo lo que hizo fue Bueno, empezamos realmente Todos a disparar ¿Sabes? ¿Sabes? Aquí se calma la cosa Y decimos en plan Oye, porque no sé si era mago El que iba con ellos Bueno, yo también dije Por aquí en el chat quietos Dije, oye Digo, quieto, quieto Si, malentendido Claro, en plan, oye, oye Porque encima Vi a ver ese pivo Y digo, quieto, quieto, quieto No ha pasado nada, ¿vale? Empezamos tal cual Todo bien Vale, aquí empieza de nuevo ¿Vale? Mira, veis estas cosas Lo que yo decía, ¿vale? Estos eran los cimientos Donde yo tenía todas las cosas En este cofre Tenía directamente todo ¿Vale? Entre el cofre Y en mi cuerpo Estaba todo el loot ¿Vale? Entonces, que yo decía Digo, no subáis acá arriba Digo, porque no me fío de vosotros Vale Iván, Iván Que me has dejado He hecho una mierda Viene todo como muy Perdóname Habéis disparado flechas Y yo tenía que disparar Lo dejo, ¿vale? Así lo vais entiendo Un poquito todo Como si supiera el ejército También que es Es espectacular Ah, claro Porque habéis pegado Un tiro al aire, cabrones Y a nosotros Si pensamos que uno de estos equipos Está malherido Puede estar en peligro Como Leone Al cuello Como Leone Exacto Al cuello Eh, y no nos importaba Que llevamos todo Digo, que han matado al Verge A palos con ellos Hace falta Algunos nos llevamos Tenéis fuel Tenéis fuel Mira, mismo aquí Siendo un poco ahí En plan más amigable Oye, ¿tenéis fuel? No sé qué Sí, sí Mira, veis Yo sigo ahí en plan En plan torredo automática ¿Vale? Mira, si llego a tener un arma En mi huracán Zumbado a todos mucho antes Ya te digo yo De primera Cuando escucho el primer tiro Alguno cae Ah, mira Aquí se deja ver Por esto Digo ¿Ves por lo que hay que hacer Las cosas bien? Y ahora ves lo que te digo Digo, vienes de estos cuatro Otros cinco matados Con pistolas de mierda Y no podemos hacer nada A ver, lo de matar yo con cariño Porque realmente es que Si vienen un coño Si son unos matados O sea, me refiero Son Como nosotros Pero tienen pistolas Ya está Que no tienen ni armadura Ni tienen nada ¿Sabes? En plan, tío Con una puta pistola de mierda Que son súper fáciles de hacer No podemos hacer nada Contra ellos ¿Sabes? Mira, a ver El izquierdo está Entrando a subir Recordar que esto era A las tres de la mañana ¿Vale, gente? Yo por eso hablaba más bajito Igual veis a gente Hablar más bajito Vamos a dejar Porque las cosas Sé que se están calentando Y sé que tengo ganas De matar Ahora es cuando empieza todo Mira, de fondo Se me escucha decir En plan fuera En plan como diciendo Alejate, papá ¿Sabes? Mira, ¿veis? Porque ya había varios De hecho, eran ya tres Los que estaban aquí arriba Digo, no me fío en nada Porque encima me están rodeando Y además, digo Deja de subir aquí Fuera Y además, digo Fuera este la Stratus ¿Vale? Y además, le digo Te cuento hasta cinco No, digo Te cuento hasta tres Digo, tres Dos Uno Le doy dos segundos más De beneficio Por si acaso ¡Pah! Aquí comienza todo ¿Vale? ¿Se lo habéis escuchado? Entonces, no sé No sé cómo solucionar esto Estoy contando de fondo Ahí dice ¿Que vas a amenazar Con una espada? ¿Que vas a amenazar Con una espada? ¡Tómale! ¡Al puto suelo! Esta es Gemma Gemma Uf Gemma, la heroína Tanto, bueno Fueron realmente todos Bueno, es Esmo Que Esmo estaba escondido Como una perra ¡Cabrón! Y yo Mira Esmo allí Mira Esmo allí A ver Y mira, mira Esa es Esma ahí En plan ¿Qué pasa aquí? Y Esma apuntando ahí Al pecho Esmo un cagón Yo llevaba todo Y además yo Aquí me dijeron Creo que fue el mago No sé quién Levanta Le digo Vale, vale No pasa nada Vale, pero lo he dicho Digo, el carete lo sabe Y digo Levantadlo, por favor Levantadlo, por favor Levantadlo, por favor Digo, el carete lo sabe Porque se lo he dicho antes No te conviene, créeme No te conviene, créeme El carete lo sabe Porque ya se lo he dicho antes Y que no me gusta Que estén ahí arriba Sí que es mala nuestra Pero, ostias Si no queréis Que haya tensión Digo, no la provoquéis A ver Chicos Vamos a llevarnos bien Por favor Mi pistola Venga Atentos al primero que dispara Después de, digamos Esta falsa tregua ¿Vale? ¿Veis verdad? El primero que dispara No sé si es escariote ¿Yo qué hago? ¡Pam! Espalazos a este en la boca Para que se le quite mitad de vida Lo que esté sangrando Y a este Toma Más de lo mismo Este tremendo muchacho Le pega a Bers Yo también te digo Bueno, aquí ¿Vale? Se ve la vida de Bers Estaba a uno de vida ¿Vale? Y él justo cae Delante de la casa ¿Vale? No, no se ríe ¿Eh? ¿Qué pasa? Yo justo salgo de la cama Que acababa de preparar aquí Y lo levanto ¿Vale? De hecho Por ahí se me ha visto un poquito Y va para atrás ¿Vale? Y cuando voy Estoy pensando Digo, ya está Digo, hemos muerto todos Estaban todos muertos Digo, ¿qué cojones ha pasado, tío? Digo, ¿qué cojones? Digo Claro, yo diciendo Digo, coger armas Digo, coger armas Que vienen y van a venir ya Tal cual, ¿eh? Fue de putos ojos, tío Fue de putos ojos Vale Y aquí es cuando empieza Digamos, la perspectiva De Gemma, ¿vale? Ahí, te lo pongo aquí Me viene de fondo Se me escucha en plan Fuera, fuera Además, le digo Mucha veces Y como en la fuera Fuera, fuera Uy, qué miedo me das, ¿eh? Te lo digo A Gemma no la conocía ¿Vale? La conocimos ayer Muy de rebote Y me cae súper bien, la verdad Aquí pasa todo esto Ellos ya Fíjate Una cosa muy buena Que en ningún momento Eso dijimos Pero en plan Literalmente Cuando pasó todo esto Mira lo que empieza a hacer Este es Verge, ¿vale? Y esta Gemma Literalmente a apuntar a los otros Abriarlos por la espalda todos Y no hablamos en ningún momento O sea, esto no está hablado para nada Ahí dispara No le da Ya que entonces Le he pegado ahí Pero bueno Pómalo Y es que le he pegado en la cabeza Pero bueno Pero bueno Me mata él No sé quién era Vale Mira este puff Y se lo revienta Te digo en verdad Muy bien, ¿eh? Mantendo las distancias Me fuera Pero bueno Pero bueno Toma, al suelo Me cargaba uno, creo, ¿eh? Fue Picardo, tío Toma Venga Y mira aquí El machetazo que le pegase Toma ¿Qué ha pasado? Fue Picardo, tío Fue muy bueno ¡Tia Andrés! A tres Y ver Y ver Para allí Descojonándose en el suelo ¿Sabes? Me he cargado a tres Dos tirados, tío Bájate Está de aquí Está de aquí Ok ¿Qué? Vamos a arco, ¿no? Ahí se va a disfara, ¿vale? Sí, sí Lo revienta Dale, dale, dale Qué buena No da ni una Bueno, he dado una en el pie No voy a tu Tira, tíralo Un segundillo Tela, tíralo, tíralo Para pillar tela Porque te va a hacer falta la tela Vale, sí, sí Hay bot Sí, de hecho Estos son NPCs Vamos a entrar aquí En el esto militar Me voy a hacer otro rato Vendas, ¿verdad? Sí, sí Yo tengo un lote de vendas Vale, vale Me voy a hacer otro rato No, no te preocupes Tengo, tengo Me imagino que para aquí Vale, ten cuidado, ¿eh? Que aquí hay dos Uno de izquierda Y de la derecha Y salen para afuera ¿Ah, sí? Vale Pues como sale que la enchufa Con la de clavos, ¿no? Claro, claro De lejos flechas De cerca Opa Sí, sí, sí Al fondo, ¿vale? Sí, sí Vamos a cambiar de lado Es que se esconde Los cobranos Ojito con el fuego, amigo A derecha, ¿vale? Lleva mocha No, no, muy bien Última, última y te dejo, ¿vale? Mocha, ¿vale? Ha muerto, ha muerto Ha muerto ese Me curro, me curro, ¿vale? Sí, de hecho Hay uno al fondo, ¿eh? Había uno al fondo izquierda Eran dos Me da aquí Bueno Me curro, ¿vale? De hecho Las jeringas no te las pongas A ver si las podemos Hacer nosotros No, 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 no No se puede investigar ¿La qué? Las jeringas, sí, ¿no? Por eso digo Para no meternos las jeringas Vaya Sí, sí, claro, claro Vale Me vas diciendo, ¿vale? No, no, nunca aquí De hecho, ni me suena esto ¿Cómo es que hay miedo, tú? Yo sí, yo sí Cuidado, ¿eh? Vale Siempre punto a tope Porque como se les bici Morimos Sí, sí, sí What the fuck Me parece un puto transformer, tío Vale, mira Tú para CR6, tú Vaya fast pick Que te estoy haciendo aquí Espérate Ve a tirar antorchas Espera, espera Ve a tirar Visión Vale, aquí No hay nada ¿Qué? Ah, espera, espera Se ha creado para allá Vale, aquí es donde se tiene que poner el fusible Para abrir la puerta Vale ¿Aquí? Vale Vale Vale, antes de coger Nada, me avisas, ¿vale? Así lo voy viendo Que estoy, eso Estoy Para que la gente lo vea también Que es lo que hay y todo eso Sí, sí, píllate Píllate todo eso Píllate todo eso De dentro Aquí hay que poner un fusible Darle al botón Sí Y se abren las puertas En plan La parte de atrás Se abre todo Se abre todo Vale, los fusibles Que te lo vemos Hay que buscarlos en casa y tal O seguimos Vale, gente cerca nuestra No, después salimos Espérate, vale Ha dicho Kirsa Que hay gente cerca de la casa A ver qué dice Vale, vale Vale, vale Avisa Con lo que O sea, claro Que avise porque No estamos lejos Realmente Si ella aguanta y tal Que eso Que avise si estamos lejos Porque, o sea Si están Porque no tardamos mucho En llegar, ¿sabes? Vale, ¿qué hacemos entonces? Vamos a poner el fusible Vale, vale Sí, no, tenemos Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale No, 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 no Primero los matamos Y después ya iremos Ah, vale, vale O sea, tú tienes el fusible Y todo eso, ¿no? Pero primero vamos a mirar De hacernoslo Vale, vale, vale Eso es para abrir Unas puertas después Vale, vale, vale Cuidado Aquí hay uno Bueno Hostia Otro, otro más Otro más Buena Tía, pensaba que era automático esto, tío Eh, tira, tira ¿Qué es esto? Sí, yo también Yo también Dos granadas, ¿eh? ¿Se taquean estos verdes? No, ¿no? Dos granadas ya Mira, qué bien ¿Los botiquines? No, perdón La tarjeta es verde Qué susto me ha dado tú Ah, no, no, no Vale, vale Tú pillas una Tú pillas una Me ha dado susto Que he saltado y todo, ¿sabes? Joder Me quité las manos del teclado Claro, yo me esperaba a este Y digo, hostia Digo, de repente otro más Digo, me cago en tus tirpes, ¿sabes? ¿Los pico? No, no De momento, no, ¿no? Yo pillo por todo Yo pillo todo por ahora Está al fondo de todo, ¿eh? Vamos a bajar por aquí Vale Vale, vale Uy, ¿a tú qué es esto? Está aquí cerquita, ¿eh? Ok, vale Lleva uno Muerto, ¿vale? Bueno Ahorita a ver si va a haber alguno más cerca Otro más, ¿vale? Al fondo Muerto, el derecho Falta el fondo izquierdo, ¿vale? Uy, hay otro más Creo que se ha cambiado, ¿vale? Te cuido Sí, sí Sí, sí Estoy curando Lleva uno Uy, me he quedado sin flechas, tío A ver, que me sangro Estoy de 40, ¿vale? Te tiro aquí Vale, vale Gracias Muerto Ojito que había uno a la izquierda No sé si es el mismo, ¿vale? Que se ha cambiado Eh... Uy, las calabazas estas son la clave, ¿eh, tío? Recarguemos todo Yo es que, fíjate Antes de... Yo es que esmo sé que es así Uno delante, ¿vale? La vía, ojito así te puede dar Delante, ¿vale? Mocha Ahí está, eh Le he dicho que esmo... Cuño, me atravesa ¡Ay! Me lleva para adelante Esmo que está acostumbrado literalmente a matar y luchar Ahora es en plan, yo no... Yo soy más táctico, tío Dámela si querés y la... 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 Vale, perfecto Tómale, perro Sí, con las ventas lo que haces es quitarte el sangrado ¿Vale? Pero cuando estás eso, desangrándote Y además te da 6 de vida Ok Ese... Ese es 8, ¿no? Buena ¿Cuándo da uno? ¡Hostia! Esmo, esmo Sí, sí, sí Uy, uy Es que lo has tirado Sí, lo he tirado ¿Dónde está? Vale, gracias Toma, toma, toma Puede estar para investigarla, ¿eh? De hecho esto es para llevarlo ya para casa Tranqui, tranqui ¿Sí? ¿Tienes balas tú de 9 milímetros? Pilla las balas Pilla las balas Ah Está ahí dentro, está ahí dentro Pilla todo Vale, vale Tenemos MP5, gente ¡Tenemos! Yo que soy mucho de asegurar, tío Asegurar mucho Y buenas, Dayan Buenas Vale, tenemos una al fondo derecha Creo que es el que estás disparando Cura o voy a izquierda, ¿vale? ¡Hostia! Esmo aquí conmigo What the fuck A izquierda Esmo detrás, ojito, ojito Voy para atrás, ¿vale? Me sangro Ojito, ¿vale? Me han puesto fino, tú No esperabais ahí metido Sí, sí, sí What the fuck Estoy andando, ¿eh? Ya, no tenemos carne, tío Encima el cabrón se ha puesto en medio de un palo, tío No puedo dar la cabeza, ¿sabes? Sí, sí, sí Ha muerto Ha desaparecido Voy, voy, voy Voy, que no sé dónde has entrado Voy Me ha tumbado, me ha tumbado Me ha tumbado ¿Dónde has entrado? Vale, lo tengo No, ¿dónde has entrado? Aquí, aquí, aquí a la izquierda ¿Me escuchas? Estoy tumbado, ¿eh? Sí, te escucho ¿Pero por dónde has entrado? No te veo Ah, vale, vale, lo veo Vale Aquí, aquí Voy Vale ¿Me ves? Sí, sí, no te preocupes No ve a la rejilla, tío Seguramente venga, vale Ojito, ponte al cubierto Así que no soy una mierda Buen lanzamiento, crack ¿Cómo se lanzan? Ah, al izquierdo Al derecho lo pones encima Vale, vale Uy, es que para allá Puto wallhack Que llevan tú Y el aimbot de los cojones Su puta madre, tú Sí, sí, sí Tengo aimbot increíble Es que no quiero sacar La MP5 para Para eso, tío No, o sea No tenemos todavía La recipe ni nada Tío, jodido de vidas y de vendas Te digo, la primera vez que hago esto La primera vez Muerto, vale ¿Qué dices, vendas? Sí Mira, mira, mira Voy, voy Lo tiene, lo tiene A ver que tiene A ver si tiene Otra arma Por eso tienes que ir picando ¿Sabes? Sí, sí Y ya haces todo Nada, nada Vale, no tenía nada Coño, vete a gente Voy ¿Tienes comida? Dice, wein Malgasta tres bengalas Cuando tienes Literalmente doscientas Sí, estoy a sesenta No tengo Nada, vaya No tengo comida Aguantas Aguantas, aguantas bien Aguantas bien Mira, esta tarjeta La verde Es para esto Vale Tengo una, eh Ah, pero, ¿ves? Eso es lo que tenemos que hacer Activar el... El fusil El interruptor, ¿eh? Sí Ah Pero... Vamos a seguir matándolos Vale Ok, ok Ok, ok Vamos a seguir Vendato Ve Son... ¿Cuántas...? ¿Es serie de telas, no? Sí, sí Se hace muy poco daño Lejos, caramelo Vale, vale Hace más daño En la flecha De headshot O, comenta el ojo Muerto, creo, ¿no? Te voy a tirar la mierda Tengo un montón No valen para nada, tú Nah, mierda Vale Hola, estamos dentro Eh... Sí, eh... Vale, hacemos una cosa Vamos para casa Nos reocupamos bien Y dejo la MP5 No me fío, tío Prefiero tenerla en casa No, no, hay que acabar Que si no vuelvo a respawnear Vente por aquí Que están luces Vale, vale Aquí, aquí Que hay... Cajas, ¿sabes? De armas y todo Y te pueden tocar El misión Vale, vale Y desbalas Y todo Si nos damos marcha Te las vuelvo a respawnear ¿Sabes? Es una putada Vale Ok 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 Aguanta, vale Que irse a no entre Que pueden haber enemigos No, no podemos salir, ¿vale? Aguántame Le he dado, le he dado Vale Ok Me suena el caballo, tú Te rusea, ¿eh? Vale Te digo Vale Vale Hostias Granada, ojito Granada Granada, granada Hijo de puta, tío ¿Cómo tarda eso tan poco, loco? Cuando quieras, ¿eh? Ah, por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Vale, vale Buah, está muy lejos, ¿eh? ¿Ha muerto? Está muerto, está muerto Vale Sí, sí, sí Vamos por aquí, por aquí Por la izquierda Sí, 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 voy Ahí hay uno, ahí hay uno Espera ¿Dónde? Aquí Me voy a meter en izquierda Vale Estoy de la tuya, ¿vale? Este, este Vamos a ver que hay algo Mochón, ¿vale? Se ha escondido No sé si se ha muerto, ¿eh? Sí, está muerto Está muerto Vale 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 Los cadáveres de antes Habrán desaparecido, ¿no? Supongo Si hay otro muerto ¿Qué coño ha hecho? A ver, estoy haciendo un montón Vale Ok Mucho ojito, ¿vale? Una cosa Porque antes la hemos liado Primero aseguramos Y luego cogemos cosas, ¿vale? Y sí Antes, antes, antes Sí, antes se nos ha liado Por eso, tío Somos imbéciles Estamos al final, gente Podemos aquí llevarnos ya cositas, ¿eh? Vale, lo veo En azul, ¿vale? Aguanta A la de tres pegamos mochón Mochón, ¿vale? Está muerto No le doy, ¿eh? Le damos hoy, ¿eh? No, no No le damos, ¿eh? Ahora sí, cabrón Sí, sí, sí Mochón Le faltan dos, ¿eh? Mochón ¿Ha muerto? Muerto, muerto, muerto Ojito izquierda y derecha Vale, uno derecha A tope, ¿vale? Sí, a ver más Vale Granada, granada, granada Granada Otro más al fondo Ojito que ganadas, ¿vale? Sí, sí Que viene un montón, ¿eh? Sí Muerto Muerto, buena Buena Aguantamos, ¿vale? Nos curamos primero, ¿vale? Sí, sí Estoy haciendo cura Joder, macho Qué intenso Esto es más difícil que los bots del taco Sí, sí Joder Estos son listos, tío Su puta madre Cuando me digas, ¿vale? Listo, listo Vale Despacito No lo vayas corriendo Aguanta, aguanta Aguanta Aguantamos tranquilamente, ¿vale? No hay prisa Llevamos dos horas para hacer esto Mira, andamos todos Tío, un montón de pitos Esto lo dejáis cual, tío Vale, vamos a ir con calma, ¿vale? Vale, uno al fondo Derecha, ¿vale? Derecha uno Queda al fondo Queda al fondo Sí Sí ¿Ha muerto? Muerto, ¿vale? Bueno, bueno, bueno Luteo, ¿vale? No está en nuestro luz, ¿no? No, no, no Se fue hace rato Vale, el primer esto Una mierda, ¿vale? Una ballesta y basura Una AK AK, ¿vale? Pechera de metal Pechera 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 de metal Vale Pilla, pilla todo Que yo estoy super lleno Uf, muy bueno esto, ¿eh? Vale, estamos Vamos, nos vamos, ¿no? Espera, que creo que hay dos cajas más aquí adelante No hay nada más, seguro Tenemos buen loot, ¿eh? Te digo Creo que hay dos cajas más adelante ¿Y enemigos? No tengo clavos, ¿eh? Me quedan ocho Enemigos creo que... Pues mira, yo Mira, yo quede... Sí, sí, quede tranquilo, tranquilo Quede aquí Voy yo Vale, vale, vale Vale Si hay uno al fondo Me lo cargo yo Vale Vale Ah, no, tengo espacio, sí Muerto, muerto Vale Machón Me rusea, vale Me rusea, me rusea Muerto tú, menos más No, estaba Está muerto encima Pula granada Tú pensás que me moría Y tanto Eh, me piro, vale Yo me piro Sí, sí, vámonos Sí, sí, por eso Al final perdemos todo Vámonos La caja está cargada La caja está cargada Vale, vámonos Sí, no Porque estamos sin balas ni nada Así llevamos todo esto ¿Qué dijiste? ¿Qué notaste? ¿Aka? ¿Aka, pechera de... ¿Pillaste todo lo de las cajas? Sí, pillé No, pillé, pillé todo ¿Aka, pechera de metal y qué más? Eh, dos granadas Y poco a cosa más Vamos, se puede Aprender, vaya Vale, pechera Ya que quieres triunfar muchísimo Sí, no preso Eh, te sigo Tú delante, tú delante Voy atrás por si acaso Joder, hermano Bueno, espérate a ver si llegamos a casa Eh, aquí hay un loot, eh Una escopeta aquí No, este es bot Es un bot ¿Este? Sí, es bot, es bot Stein, es científico Pues ya tenemos escopeta también Sí, vámonos Tú primero, ¿vale? La luna La luna es importante Vale, mierda de esta es la ropa Vale, si llegamos con esto a casa Te digo, hemos triunfado, eh Deja la cuerda Eh, es que no sé para qué vale Por eso no la he dejado, tío O sea, por eso Como no estoy seguro de para qué vale Por eso ahora, por ejemplo Tengo más aprecio la luna Porque sí que sé que vale para algo ¿Acaba de desaparecer eso? Sí, creo que sí No vamos a hacer mucho ruido Por si acaso No va a decir que ahora Tenga aquí nuestros amigos esperando Va, vente por aquí Vente por aquí Tengo que reciclar yo Antes de marchar Porque no voy yo a toda la mierda Que llevo encima Vale Y si tienes algo que reciclar También lo metemos ahí Eh, yo es que no sé qué tengo Voy mi hijo para casa, ¿vale? No me fío de la gente, tío No me fío de la gente, tío